Buenas tardes, estoy aquí para presentar nuestro proyecto que hice junto con mi compañero Miguel Zamora y Alejandro Caperelli y que les habla Michelle Hidalgo para presentar nuestro proyecto Weldon. ¿Qué es Weldon? Weldon es una plataforma de blogging que permite compartir a los usuarios artículos y lo que queremos nosotros con Weldon es que los usuarios, tanto escritores y no escritores, tengan la opción para compartir historias a través de artículos. Weldon se comparte entre dos plataformas, una para administración y una para público, la cual va a explicar mi compañero Miguel Zamora. Bueno pues nosotros vamos a enseñar directamente la aplicación, nos vamos a meternos tampoco muchos detalles técnicos. Esta sería la pantalla principal de la aplicación en la que tendríamos una serie de artículos ordenados por fecha de publicación, nos enseña una pequeña parte de su contenido como una imagen o vídeo, título, una breve descripción, autor e incluso un número de comentarios que tiene. ¿Qué ofrecemos? Pues ofrecemos una cantidad de filtros bastante avanzados para poder buscar cualquier tipo de contenido, podemos buscar por una serie de categorías predefinidas. Podemos buscar también desde artículos más novedosos, incluso a los más antiguos y podemos buscar también desde el título hasta dentro del contenido de un artículo. En este mismo filtro también podemos buscar por usuarios a los que podemos seguir o incluso entrar a ver su perfil. Esta pantalla es el perfil de cada usuario en el que podemos ver cuántos seguidores tiene, una pequeña descripción que se ha puesto y ver el número de artículos, o sea, los artículos que ha publicado. Luego podemos ver el contenido total de un artículo fixando en él y que se nos muestra el vídeo o la imagen a tamaño real, todo el contenido completo y nos brinda esta plataforma una gran cantidad de herramientas que ayudan mucho en la experiencia del usuario. Por ejemplo, podemos aumentar o puede hacer más pequeña la fuente, por si te cuesta leerlo en el móvil, puedes añadir los favoritos, eso luego se ve reflejado en tu área personal, puedes compartirlo en redes sociales, si estás en un sitio oscuro o te molesta el brillo, puedes poner el modo nocturno, que lo permite toda la plataforma. Y si estás leyendo un artículo y te gusta mucho, a lo mejor una frase o un párrafo, puedes sobreallarlo y se te queda guardado en tu área personal. También permite comentar un artículo, incluso responder con otro artículo, por si te quiera abrir un hilo de artículo relacionado. Otra herramienta que nos permite la aplicación es cambiar el idioma. Aunque no cambiaría el idioma del contenido, sería más de la plataforma en general. Y bueno, ahora voy a enseñar a mi compañero la parte del área personal que puedes tener por registrarte en la aplicación. Bueno, en la parte del área personal, lo primero que encontramos son estadísticas básicas, donde se muestra el nombre del usuario, el cargo del usuario, y veo las estadísticas básicas como seguidores, siguiendo el artículo. Además me permite crear un artículo, que es la funcionalidad principal, donde tengo el formulario de las siguientes opciones, donde puedo agregar un artículo, seleccionar una categoría de ese artículo, el estado, tanto si es un borrador o si va a estar público, un resumen del artículo en sí. Y tenemos la opción también de subir un archivo, que es tanto una imagen como un video. En caso de seleccionar imagen, el formulario se adapta y muestra una previsualización de la imagen. Y finalmente tenemos la parte que es más importante, que es el editor de texto, que nos permite tener texto enriquecido, donde podemos tener imágenes, insertar alguna URL de video, y cambiar el tamaño de la fuente o el estilo de la fuente. Y una de las funcionalidades importantes que tiene ese texto enriquecido, que también podemos hacer mención a otro usuario, colocando el arroba. Donde se le ha listado de usuarios que están en el sistema y se hace referencia. Finalmente se podría guardar ese artículo. El título... Con esto tendríamos un artículo, el proceso de un artículo, y ahora tengo lo que es la funcionalidad de mis artículos, donde se muestra detalles como título, resumen, el publicado, una previsualización de imagen, y tengo las opciones de editar y eliminar. En este caso la editar es muy similar a lo que es el crear, donde puedo simplemente editar ya sea la fecha de la publicación, o algo del contenido, o volver a mencionar a algún usuario. Luego de esto, tenemos la opción en mis artículos de eliminar un artículo, que es simplemente un modal donde puedo confirmar la eliminación de ese artículo. Además, la parte del área personal me permite ver el listado de mis favoritos, que mencionaba mi compañero Miguel, donde nos muestra lo que es la imagen o video que tenga el artículo, el título, la descripción, y una URL para llegar a ese contenido de forma más rápida. Otra funcionalidad que nos permite el área personal es ver el listado de subrayados, como se mencionó anteriormente, donde puedo ver el título del artículo, lo que subrayé, y un enlace a leer artículos. Otra opción que tiene el área personal es finalmente la de los usuarios, que me permite tanto editar mi cuenta, que son opciones como el nombre, el apellido, nombre de usuario, la dirección, y algo importante es que puedo elegir un color de perfil, ya que con Weldon queremos que sea lo más personalizable posible para el usuario, y aparte tenemos como una breve descripción de uno, y también la opción de cambiar la foto de perfil. Algo a destacar de mencionar, que si yo cambio el color a cualquiera, esto se va a ver reflejado en mi perfil de la página pública de Weldon, como se verá a continuación. Donde puedo ver que el color está en el nombre de él, y si me meto algún artículo, los tengo también en las opciones que hemos mencionado. Y bueno, esta fue la presentación. Luego, otra cosa que nos ofrece Weldon para fomentar la interacción entre usuarios, es que nos brindan una serie de notificaciones, dependiendo de las acciones que se generen, por ejemplo, si un usuario me sigue, pues me lo muestra si estoy conectado, en caso de que no estés conectado, en vez de una notificación, te lo envía al correo. Por ejemplo, ahí acaba de seguirme, y me lo muestra. Si lo pone encima, es que se quita antes. No, lo pone en seguida. Nos dice que alguien es antes a seguirnos. Bueno, si alguien crea un artículo y no referencia, también no llega a una notificación, y si... Y si... ¿Cuál era la otra? Bueno, había otra que si... ¿Cuál era la otra? Cuando publicas un artículo. ¿En los e-mails? Bueno, si no estás conectado, te llega la notificación al e-mail, con un template bastante bonito, y con la información de la notificación, para que no te pierdas ningún tipo de información si no estás conectado a la plataforma. Y, por otro lado, queríamos usar un breve inciso, enseñar, ¿viste la presentación? Las tecnologías que hemos utilizado. Bueno, la presentación, no sé si luego la vamos a compartir, pero vienen todas las funcionalidades, aunque no las hemos enseñado, porque las estamos enseñando en React. Y, bueno, hemos usado NodeJS Excel en Racket, React y RedWid, la parte de administración, las plantillas PUC para la parte pública, CSS, Webpack, Sockeaio para las notificaciones, hemos usado también micro-servicios, y, nada, con esto terminamos esta presentación. Muchas gracias, y si tenéis alguna duda o lo que sea, pues... Gracias. Gracias.